Yo te vi sonreír y me fui enamorando Ahora quiero estar siempre a tu lado Quiero andar contigo de la mano Eres mi inspiración, es tuya esta canción Eres tu la reina de mi corazón Niña linda siento que te quiero Y que este amor es puro y verdadero Dame un beso que me lleve al cielo Por tu labio yo me muero Loco por ti, estoy loco por ti Loco por ti, por ti Loco por ti, estoy loco por ti Loco por ti, por ti Tan solo te vi y me enamoré de esa carita tan bella y tu forma de ser De tu rulo tan hermoso, lo suave de tu piel Un dolor tan rico que me hace enloquecer Quiero estar contigo, cantarte canciones al oído Que vayamos al cine, también al parque, quiero lento besarte y acariciarte Y si tu me dieras la oportunidad de amarte y cuidarte a tu empecer Cuando quieras la luna, te la bajaré Porque yo sé que nunca te olvidaré Yo te vi sonreír y me fui enamorando Loco por ti, estoy loco por ti Loco por ti, por ti Loco por ti, estoy loco por ti Loco por ti, por ti Ya, eres la musa de mi inspiración Eres la reina de mi corazón, eres mi adicción Te lo hice Kevin Girón, te amo El castillo, la fortaleza Eres mi inspiración, es tuya esta canción Eres tú la reina de mi corazón Niña linda, siento que te quiero Y que este amor es puro y verdadero Dame un beso que me lleve al cielo Por tu labio yo me muero Loco por ti, estoy loco por ti Loco por ti, por ti Loco por ti, estoy loco por ti Loco por ti, por ti